Este es su casa, estadio conocido como la Catedral del Tenis, Rafael Lozuna, nuestro mejor jugador en la historia mexicana. Estábamos listos, lo sabemos desde hace algunos meses, entonces vamos preparando el evento paulatinamente. Siempre al final salen temas, sobre todo el tema relativo al cuadro principal que va a jugar. Y pues siempre es interesante ver quiénes, a pesar de la época y el reinicio de las actividades deportivas en general, no solamente en la Ciudad de México, sino en el mundo, pues quiénes vamos a tener presentes. Entonces tenemos un buen cuadro, muy buen cuadro yo diría, tomar en consideración que empezamos el día 4 de abril, terminamos el día 9 en sábado, para que la gente pueda irse, quienes toman toda la Semana Santa, pues puedan irse tranquilamente el sábado por la tarde, por el domingo, por la mañana de sus vacaciones, pero puedan disfrutar del mejor tenis que hay en la Ciudad de México hoy en día. Pues no solamente extrañamos a los deportistas, extrañamos a nuestros usuarios, extrañamos la actividad de todos los días. Somos un club con muchas actividades y desde luego el tenis siendo quizá una de las principales, yo diría una de las tres principales. Lo extrañamos mucho, estábamos listos, de hecho, hace dos años, dos semanas, anunciamos el cuadro para 2020, que desafortunadamente se canceló. Y también era un cuadro espectacular. Nosotros agarramos la segunda semana en Miami, terminada, y la semana que transcurre para cuando los viajadores viajan a Europa. Entonces quienes quieren aprovechar los últimos momentos en América y no van a Monte Carlo, pues pasan por aquí. El abierto mexicano de Acapulco es el abierto mexicano de la Ciudad de México. Desde luego que lo que tenemos son a los jugadores por mesa. La verdad, varios de ellos conocidos. Ya los vimos ahora en Indian Wells, los estamos empezando a ver en Miami. Muchos de ellos por su ranking son jugadores que van en un ascenso muy rápido. Yo diría que a quienes vamos a ver aquí, de los jóvenes, pues muchos de ellos los veremos en los primeros cuadros, en el siguiente evento, sin duda. El estadio ya está funcional 100%, es un estadio muy noble, tiene muchos años, en realidad tiene 120 años de antigüedad, con muchas transformaciones y reforzamientos y remodelaciones, como usted puede ver, falta vestir el estadio con el evento, como todos los eventos de tenis, se viste en la cancha ya los últimos días para que no se maltraten las lonas. Pero bueno, la verdad, estamos listos, muy contentos de tener a estos jugadores y sobre todo, pues hacer una invitación al público para que asista. La verdad es que hay pocos eventos de tenis en la Ciudad de México que ofrece una gran gama deportiva, sin embargo el tenis está un poco rezagado, pese a ser una ciudad con una gran tradición tenística. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que los aficionados al tenis y quienes no son aficionados, pero que entienden la magnitud de este evento, pues puedan asistir. Como bien señaló usted, después de Acapulco y Los Cabos, pues en orden, en ATP, pues seguiríamos nosotros, quizá compartiendo un poco con Vallarta, Monterrey, en fin. Sin embargo, ellos han tenido también irse más al tenis femenil, nosotros hemos insistido más bien en el tenis del ATP. Entonces, por eso nos sentimos especialmente privilegiados. Y somos parte y el inicio del circuito Primavera de México. Después de nosotros va San Luis Potosí, que es un evento tradicional en Semana Santa, a ese de Silla Aguascalientes. Esa vez, por única ocasión, pasa Morelos después, que normalmente es antes de Acapulco. Pero la verdad es que yo entiendo, somos canchas de arcilla, somos la transición a Europa, de América a Europa. Entonces, por ello es el interés del ATP. Y eso, bueno, nos da ciertas ventajas. Evidentemente, a nosotros nos va a gustar más de lo que teníamos contemplado, siendo un torneo 80, como son los que nos siguen. Pero, y desde luego hay que poner un poco más de dinero, pero creemos que el Deportivo, siendo el Deportivo, no puede bajar su nivel. Como ustedes saben, se nos han frustrado un par de eventos este año, desafortunadamente, por cuestiones totalmente ajenas al Deportivo, como fue la Copa Davis. El día que estaban ya los jugadores aquí, fue el día que el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Ténis, siendo parte del primero, pues decidieron suspender los golos de Bielorrusia y Rusia. Entonces, bueno, fue una tristeza. Nosotros íbamos a tener un entrenamiento cuerpo cerrado con Ebrev y Rublev, que por razones también de terceros, pues no pudo suceder. Esto era un evento para profesores que iba a ser muy interesante, obviamente con invitados para que, sin ser un juego de exhibición, pudiéramos ver cómo van clases, el primero al mundo y el séptimo al mundo. Desde luego, para nosotros, esta erupción nos afecta, aunque en este torneo es un torneo individual, como lo son los demás, con la excepción de la Copa Davis. Hablando de tenis, desde luego, ¿no? Pero, de todas formas, es un evento que se desarrolla, como todos los eventos deportivos que están celebrándose, de cualquier deporte hoy en día, en circunstancias complicadas. Con un mundo no muy feliz hoy en día, ¿no? Ojalá y no estuviéramos pasando por esta situación como país, pero superamos el COVID, estamos de regreso y con mucho entusiasmo.